¿Qué es la metodología? A lo que es el fútbol femenino, a lo que es la Escuela de Mareo y lo que es Fundación. Ya desde hace dos años ya estamos integrándolo en el fútbol femenino, que creo que es algo que las mujeres se merecen más o igual la forma de trabajar. Y os explico un poco cómo empezó un poco. Cuando yo llego aquí, llego con la misión de estructurar una metodología real. A veces se habla de metodología y al final una metodología real lleva mucho trabajo, muchos años y mucho estudio. Había que estudiar desde las categorías más pequeñas, las distintas planificaciones. No entrena igual un alevín que un juvenil que un chico que llega al filial. Hicimos una metodología real. Manolo Sánchez Murias me exigió que el portero estuviera más integrado en los equipos, que no fuera un trabajo tan aparte como se hacía antiguamente. La metodología forma parte de unos objetivos. Tenemos que buscar unos objetivos donde hay que hacer unos contenidos. Esos contenidos hay que secuenciarlos, diferenciando las categorías, diferenciando la edad. Y esa secuenciación, a partir de ahí, creamos unos métodos de trabajo. Donde llegamos a una evaluación y por fin llegamos a un resultado. Para toda metodología es muy importante, sobre todo en el fútbol o en deportes colectivos, la captación. Yo desde que llegué aquí, con Rogelio, que es el jefe de captación, me integré muy bien con él. Todos los entrenadores de porteros vemos muchísimos partidos. Creo que tenemos un trabajo muy sincero en lo que buscamos. Nos decimos las cosas, lo que pensamos, lo valoramos. Y creo que ha sido un poco la clave de estos pequeños éxitos que vamos teniendo. Todo esto, aquí hay mucha gente que trabaja en un segundo plano, que está muy versada en la materia. Y son los entrenadores que tengo en la base. Son gente que no aparece, son gente que se dedica a trabajar por las tardes. Desde el fútbol femenino, que está Jesús Viña, estructurando todo, sobre todo estos nuevos equipos que hay del fútbol femenino. Davo, que está con lo que es Benjamines, Alevines. Ahora tenemos a Rubén Vázquez en los infantiles. Y a Daniel Lozano en los cadetes. Todos ellos forman parte de la captación. Quiere decir que los centradores de porteros en el Sporting ven porteros fuera de mareo. Y nada, queremos extender la metodología, como dije al principio, lo que es Escuela de Mareo, lo que es Fundación, que creo que hay gente que está currando mucho y que le está dedicando muchas horas a mejorar lo que es el Sporting. Queremos que la estructura lleve todo el mismo camino. Para eso, pues bueno, ¿qué tenemos adelantado? Pues la estructura que creamos en la base. Creamos una estructura en la base donde ya tenemos para integrar en la Escuela de Mareo y en Fundación. Luego tendremos que seguir estudiando, porque esto es una metodología viva, cómo organizamos las cosas, el nivel que tiene la gente que se apunta a la Escuela de Mareo, el nivel que viene de fuera a específicos de la Fundación. Y todo eso, pues tendremos que estructurarlo bien, estudiarlo bien y, bueno, ir hacia adelante. Creo que desde el club se tiene muy buena idea, muy buenos conceptos de ir todos en una línea, porque acaparas más trabajo, trabajas en una línea y se pueden obtener más resultados, teniendo en cuenta que Asturias es una provincia, digamos, pequeña, comparada con otras de España. Y bueno, este es un poco el resumen que... Ahora si quieren preguntar algo... ¿Quería preguntarte si, bueno, hacía tiempo que no se veían a lo mejor en el primer equipo, cerca del primer equipo de debutar, a dos porteros con tanta proyección, como Dani y Cristian? ¿Ese es uno de los objetivos también que te marcas? Después de muchos años, puede haber algún canterano en la portería. Me estás preguntando el resultado de la metodología, ¿no? Lo que expliqué antes, al final tiene que haber un resultado. Toda metodología, si no tiene un resultado, pues no tiene validez para mí. Sí, con esto se busca, evidentemente, llegar con porteros al primer equipo. Se busca tener porteros de la casa en el filial también, no tener que ficharlos de afuera. Y eso es un poco el objetivo. Por ejemplo, Dani y Cristian Joel, pues creo que les hemos puesto los instrumentos, les hemos ayudado, pero ellos se lo han ganado. Ellos han trabajado para estar ahí, siguen trabajando para estar ahí, porque de momento no hicieron nada. Yo se lo digo cuando hablo con ellos. Hay que seguir, hay que ganarse lo que se lo ganaron hasta ahora. Y luego es un reflejo para los demás saber que en el club se apuesta por porteros de la casa y que están subiendo y que están progresando. Entre esos objetivos, ¿cómo tiene que ser el portero del Mareo? Está claro que cada uno tiene sus características, pero ¿qué razones en común tiene que tener el portero? Mira, como dije, estamos en una localidad, una provincia pequeña. Eso es fundamental para la calzación. El portero del Sporting, por ejemplo, si hablamos de Dani o de Cristian, de Javi Benítez, son porteros muy diferentes, muy diferentes. Pero todos tienen algo en común, que es su envergadura, su estatura. Una de las partes que tiene la metodología es que tienen que ser ricos en interpretar situaciones tácticas del portero, en leer el juego. Digamos que el portero de Mareo tiene que ser un portero táctico, aparte de todas las cualidades individuales que tengan, pero que entiendan el juego. Es una de las cosas que estamos trabajando desde edades muy tempranas. Antes sí trabajamos la técnica, como se trabajó toda la vida, pero una de las cosas que más trabajamos es en interpretación táctica, desde Benjamines. Porque, como bien dije antes, el objetivo de la metodología es el juego. Tenemos que llegar al juego. Y el juego está los domingos. Ahí entra un control emocional de competir, de categorías, de cuando debutas, pero es el juego. Hay que llegar al juego, porque esto es el juego. ¿Desde que llegaste, qué metas crees que has conseguido y qué crees que te encanta? Mira, estoy muy contento con el grupo de trabajo que tengo. Vamos todos en una línea. Son gente que se forma, que se sigue formando, nunca para de formarse, que son muy reflexivos, que te hacen pensar, que te mejoran el método. Eso es lo que hace crecer. Luego, bueno, los porteros están ahí. Eres el sporting, tienes capacidad de captación, todo el mundo quiere estar aquí. Creo que es el método. Yo estoy contento por el método, la estructura, la disciplina que hay. Y los entrenadores de la base, digo entrenadores de equipo, creo que están colaborando mucho también en este aspecto. Están más pendientes del portero, están integrándolo más en las tareas colectivas. Estos destacabos que tanto Draghi, como Javi Benítez, como Cristian, son porteros de envergadura. En cuanto a la portería, ha cambiado un poco el modelo. En cuanto a porteros, ¿se busca cada vez más un portero corpulento, alto, en la altura? ¿Es algo que define ya casi a casi todos los porteros? Bueno, sí, sí, pero tampoco es lo que se tiene claro en la élite, es que ese es efectivo en la élite. Yo creo que para sacar porteros tampoco estamos hablando de que todo el mundo tiene que ser alto, pero igual tiene otras cualidades que luego la suple. Pero buscamos un portero de envergadura, de talla, de presencia, y por supuesto que se tenga que mover bien. Bueno, son gente que yo creo que tienen un espejón de mirarse, que os digo Mariño, que como profesional y como persona hay que aprender mucho de él. Y son gente que por su aspecto psicológico, porque aquí los miramos mucho, el aspecto psicológico, es más, Efraín el psicólogo me hace un informe de todos detallado, tienen una capacidad de estado emocional muy buena. Muy buena. Son gente que están entrenando y yo no tengo ninguna duda que van a estar preparados para cuando les toque. ¿Cuántos jugadores podéis tener, no sé, mirados o estudiados de fuera de Mario? Digo, por cuantificar un número, si se puede o no sé si... ¿Cuantificar? No sé decirte, pero ¿400? ¿De fuera de Sporting? Por ponerte un número, no lo sé, fijo, pero hemos mirado desde el primer momento, desde 2013, aparte la base de datos que ya tenía Rogelio, yo creo que fichó muy bien porque en su día fichó a Christian Joel, a Dani. Creo que hemos mirado categorías muy bajas, categorías intermedias y luego las categorías altas. ¿Por qué miras a veces categorías bajas? Bueno, porque esos mismos futbolistas, esos mismos porteros, luego pueden ir a otros clubes más intermedios y luego aparecer en clubes más altos. Gracias. 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 ¡Gracias!